Creo que la mujer española es alegre, divertida, sensible, hermosa, divertida y carismática. Por ser trabajadora, alegre, buena ama de casa al cien por cien. Y fico en todo lo que ha dicho ella, lo que pasa es que los políticos nos están dividiendo, tanto a los hombres, a las mujeres, y no sé hasta dónde vamos a llegar. Con mucho carácter, la mujer con mucho carácter. Mucho carácter. Mucho carácter. No, no. Muy determinantes. Muy determinantes, muy determinantes sería la palabra. Bueno, la española cuando besa es que besa de verdad, pero porque es hermosa, claro. Me considero una persona muy alegre y positiva porque las personas del norte de España solemos ser más habladoras, más dicharacheras. Creo que soy una persona también muy alegre, muy contenta, aunque también los días acompañen. Hoy que hace un sol estás súper alegre, los días que hace un rublao estás de negativa total. Pero bueno, lo que importa es que hay que tener una actitud positiva en toda la vida, la verdad. Yo creo que con un vinito, una cervecita, muchísimo mejor. Estas son una de las características de las mujeres españolas, dicho por chicas y chicos. Espero te haya gustado este vídeo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Darwin de Viajes, en nuestro canal de YouTube, Darwin de Viajes, apuntar la campanita donde dice todas para que YouTube te informe cada uno de nuestros vídeos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo tu apoyo.